Llevamos varios años trabajando en esta línea, primero con aplicaciones biomédicas y ahora con aplicaciones más catalíticas para la producción de, en este caso, biodiesel como fuente de energía alternativa a las derivadas del petróleo más convencionales. Entonces es una investigación costosa y que hemos partido desde una aplicación biomédica a otra más energética. Se trata de un catalizador bastante innovador basado en la encapsulación de enzimas. Los enzimas son catalizadores naturales, entonces lo que buscamos es utilizar estos catalizadores naturales aislados en una matriz silicia para que, digamos, ganen estabilidad y actividad. Las enzimas en suspensiones acuosas, en disolución, son muy inestables. Entonces, al aislarlas en una matriz silicia, en este caso son nanosferas de sílice, las enzimas se introducen en su interior y quedan así aisladas y estabilizadas. Entonces mantienen su actividad y además pueden ser reutilizadas, con lo cual generamos un catalizador más eficiente que cuando actúa en fase homogénea. La aplicación que hemos publicado recientemente en revistas internacionales del campo está relacionada con la utilización de este catalizador con aplicaciones en la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales. Este trabajo lo hemos hecho en colaboración con un grupo que está especializado en la catálisis enzimática de la Universidad de Calabria en Italia. Nosotros hemos aportado más nuestro granito de arena en la parte de la preparación final del catalizador sólido.